Ey. En Nueva York fue Tali, Mesías y Lito Kirill. Y esa gente fueron gran parte de la inspiración mía. Yo soy la venganza, de nada te vale pedirme perdón. Ese Dios que lo perdona, yo canto mi pitolón. Qué maldita guerra, un wannabe bichote y un maricón. Yo lo convierto en un relato que ironía Mickey Breton. Esta la van a sentir del norte de APR. Cuando suene el R solo vas a un rifle calentón. Yo soy de Nueva York, lo mío pasa montaña y huripuesto. Y de cerca te damos ese fogón. Eso es click, boom y el carro baila reggaeton. Dos menores en Pasol y bailan salsa con sazón. Y que el cártel de los sapos. Si aclare ese dinero en esa cuenta. Antes de diciembre te vuelo el caco. Ah, real hasta la muerte toma dick en Daho. Rob G sigue jodiendo pa' darte pa' bajo. Yo te freno a Orlando con 300 trinitarios. Llegamos a ese campo y le damos una clase de sicario. Real shit, New York Billy that kills shit. Le quitan la cadena un infeliz, that's big shit. Yo le robo a los capos, a los bichotes, big shit. Manuelita no es de Nagua. Cada vez que tú ve a Talia el culo se te vuelve agua. Y una vez menciona al bugarrón y otro de mierda habla. Dije que negocio. A mí ni me importa que el maricón es tu socio. Ese es mi problema de esta maldita industria. Un reguero de policía encubierto que gustan. Sé que te gusta su canción. Y sé que ellos te llenan de emoción. Que ellos son gantel pero nunca hay acción. Eso es rifle con un par de tolas menores en la cola. Y el bichote con que tú siempre cuentas a mí me menciona. Goya el que pegó en Nueva York, róbalen pa' sola. Ustedes se salvan polotin que a mí me valora. A mí sin cojones me tiene, va a hacerle una tola. Me cogiste para hasta adoptarte a 24. Es un tigre guillao, un infiltrado que te da los datos. Él todavía no te ha traicionado. Pero un hijo de Duarte. Lo jalo a capítulos con rango. Es un GPS, te ubicamos y UPS. Te dejo confundido como la marca de Guess. Eso es Popo Teasley, Popo Teasley. Tengo speed down a la primera de Mobis. Nunca te vi en torres de sabana. Un saludo pa' Gelo. Los diablos conmigo no quieren nada. Internacional, yo soy un real G for life. Pregúntale al gallo si quieres. Yo soy un tribu rullay. Saludo al guay. Yo no te quisiera faltar. Mejor te doy consejos con el gudu, ponte a hablar. Eso es pa' que vean que soy bacano. Si el paisano está en mi mano, yo puedo hacer que te puedan chancear. Yo soy el cuco, el de los trucos, el que todos mencionan. Conmigo los demonios se apasionan. A veces se confunden y no reaccionan. Cagao cuando me mencionan. Tamo ready, tamo ready. Te cargo como un bebecito, 6ix9ine a tu baby. Goya, oye. Que no me llame nadie. Yo no quiero que me llame bichote. Dí que tal y borra esta. No do that shit. I don't give a fuck, nigga. It's all, nigga. World War 3, nigga. Take a game. Oye, que lo que? You a bitch. Real hasta la monja to my dick. Osuna to my dick. Rob G's you a snitch. Ha ha. Tengo lo papel. Ha ha. Man, and that's it, bro. That niggas is pussy. It's true. Yo tengo lo papel. I'm pussing those shits on Instagram, man. Gold, ya. God. Oye, y-osh, y-osh. Y-osh, y-osh, y-oni, y-osh. Gracias.